¿Qué es la cooperativa de mujeres? Una oportunidad para fomentar empleo en las mujeres y hombres, porque en la siembra participarían hombres y mujeres, pero ya en la transformación de la materia prima participa una cantidad de personas. Eso nos permite ampliar el personal frente a la artesanía, porque cada persona trabajaría un eslabón. Y la comercialización, pues que es el punto final y el que nos da la pauta o el empuje para que toda la cadena productiva pueda funcionar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!